Bueno, estamos aquí en el parque de Santander Como pueden escuchar aquí, lleva un montón de loros Apenas se ha afectado el atardecer Apenas está cayendo el sol Uy, se llaman artísimos Por bandadas enormes, vamos a ver Vamos a sacar algo, vamos a ver Super río, se puede escuchar Pero vengan volando unos pies al mismo tiempo Vuelan como de así al mismo tiempo Ahí abajo pueden ver Un día pasaron más Esa es una vizca del parque Bueno, se sienten dando un montón Pero esto nunca lo había visto así Se había visto hartos Le ponen otras aves Pero así, no, nunca Un montón Vamos a ver si tratamos de capturar Lleguen los loros Se van llegando más Bueno, vamos a ver Uy, ya viene artísimos ¿Cuánto tardes? Ya más, se pueden ver más Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias.